Vamos ahora a pasar con el Dr. Otto Alvarado, médico veterinario que está aquí con nosotros en este momento y le damos la bienvenida a la playa con mi mascota o a la montaña con mi mascota. Doctor, por favor, bienvenido. Qué gusto verlo otra vez. Muchísimas gracias. Es un placer estar acá con ustedes. Llegó el momento de pasear con nuestro perro y es importante, vamos a hacerlo de la manera bien didáctica, dividirlo en tres etapas, que es más o menos lo que necesitamos saber. Antes del viaje, durante el viaje y cuando termina, cuando regresamos del sitio. La mascota no es como sencillamente un pasajero más, es un miembro de la familia que va con nosotros y necesitamos no solo que él disfrute, sino que no se presente ningún contratiempo que nos echa a perder el viaje. Muchas veces no tomamos en cuenta muchísimos elementos y cuando ya estamos en el sitio de llegada, doctor, ¿sabe que el perro está haciendo esto o aquello? Véngase o llévelo a una clínica veterinera inmediato. Entonces, en vez de pasar cinco días de descaso, son cinco días con el animal hospitalizado. Sí. ¿Cómo prevenirlo? Primero, el momento antes de salir de casa. Es posible, o si es posible, lleve la cama para que él sepa dónde se va a echar, sus platos para no tener contratiempos. Bueno, sírvele en cualquier lado, no debería ser. Y sobre todo, la comida. ¿Por qué la comida? Porque, tómenlo en cuenta, la gente que está escuchando el programa en este momento, porque cuando lleguemos al sitio, existe la posibilidad, sobre todo si vamos de repente a una playa o a una montaña muy remota, que no encontremos el mismo alimento que come la mascota. Entonces, querramos resolver con, bueno, déjale un poquito de lo que nosotros comemos. Generalmente, los cambios bruscos, especialmente en mascotas que no están acostumbradas, cambios bruscos en alimentación les puede generar daños intestinales, vómitos, heces líquidas, contratiempos, dolor abdominal, etc. Entonces, en ese maletín de la mascota, introduzcamos sus platos, alimento, un paseador en buen estado, porque ya le vamos a explicar cómo lo van a necesitar, y si es posible, un maletín de primer auxilio, si su mascota toma algún medicamento para la convulsión, por ejemplo, algo para el dolor, para cólicos, consulte a su médico veterinario y que te diga en frascos pequeños qué es lo más necesario llevar. Sí. Doctor, la previa, ya en estos días, Semana Santa inicia este domingo, pero ahora la mayoría de los dominicanos salimos el jueves. ¿Es válido una visita al pediatra, diga al pediatra, al veterinario, antes de salir? Sí, es conveniente. Sobre todo pongan al día las vacunas, que los desparasiten y que tengan una protección ante pulgas y garrapatas, que chequeen que no tiene lesión en los oídos, que no tiene ninguna otra lesión preexistente al viaje. No vaya a explotar en el momento de, ah, que yo no sabía lo que tenía. No está de más que te diga, está bien, como debería ser uno, cuando no es un viaje imprevisto, uno se chequea, todo bien, no me va a pasar nada en la playa. Inclusive el carro uno lo hace y chequea los líquidos, presión de llantas, y dice que todo está bien. Sí es conveniente una visita al veterinario. ¿Cuándo se regresa también hay que hacer la visita? ¿O no es necesario? No es necesario porque ha pasado poco tiempo, generalmente a donde vas no es médico veterinario de tu confianza y no es necesario. Pero antes de llegar al sitio, sí me gustaría que tomaran en consideración algo, y es bien importante, cómo trasladar a la mascota. Eso es tremenda observación, doctor. Sí, la mascota no debe ir viendo por la ventana. Muchas personas lo hacen porque es simpática, porque él es consentido, entonces van manejando con su perro por la ventana. No saben, amigos, cuántas veces he visto perros que se lanzan porque viene un motorista y el perro empieza a ladrarle, o nos descuidamos y se sale de mis manos, se mete en los pedales, si hay un accidente, se mete en la palanca, o frenas de golpe y el perro que va detrás viaja a 80, 60 kilómetros por hora hacia tu cabeza o hacia el vidrio. ¿Cómo es la forma correcta? La forma correcta es que le coloquemos una pechera y que el perro viaje detrás del copiloto, en el asiento detrás del copiloto. ¿Por qué? Porque usted como capitán de ese barco, como chofer de esa unidad, puedes ver rápidamente si el perro hace algún ruido. Como no habla, de repente si tú tienes un pasajero aquí atrás, entonces, ¿qué pasó? No, 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 me ogué. Pero si el perro empieza a hacer un ruido distinto, tú te puedes orillar y verlo fácilmente por encima de tu hombro. Sí. Entonces, esa pechera va a servir para anclar el cinturón de seguridad. Óigame, o sea que el perro tiene, además que puede moverse, si hay una situación, tranca automáticamente. Queda trancado, no se va a lanzar por la ventana, se puede echar en ese puesto. Si el perro es muy grande o si es muy pequeño, es válido también llevar un kennel y por el asa, el kennel es la cajita donde se trasladan las mascotas, y por el asa del kennel pasar el cinturón de seguridad de manera que el kennel no quede bailando. Ah, pero lo voy a probar con Bubú ahora, en Semana Santa, a ver si lo logra. Ok. De verdad que sí, porque Bubú es bastante inquieta. Ajá. Una vez que llegas al sitio, no importa que sea playa o montaña, prela el sentido común. ¿Qué sucede? A mí me gustan las mascotas, a ti te gustan las mascotas, pero tenemos que respetar que en la playa o en la montaña van a ir personas que no les gustan las mascotas. Antimascotas. Exacto, entonces, para no pasar malos momentos, bueno, si no te gusta mi mascota y discutir, ténganle un paseador largo. Si tenemos la suerte de que todo el mundo lo disfrute y su mascota se deja llevar, chévere, pero si no, ténganlo al lado suyo. Va a evitar también, teniendo un paseador largo, peleas con otras mascotas. Hay perros que viven en la playa. Sí, que son de ahí, que le están invadiendo su terreno, llegó este de la capital y ha invadido mi playa o mi montaña. Pueden haber peleas y las peleas con heridas en ese momento las queremos evitar. Tenga su paseador, lleve agua, preferiblemente en rociador, en spray, porque la diferencia en servirle agua en el envase durante el viaje o en el sitio cuando hay mucho calor, generalmente el perro va a beber agua no porque tenga sed, sino porque tiene calor. El perro no suda. El perro la única forma que tiene de perder calor es a través del jadeo. Él saca la lengua, manda la sangre caliente, la enfría y la regresa fría. Si nosotros facilitamos ese proceso rociándole la lengua con agua fría, se evita el temible o el terrible golpe de calor. El golpe de calor es cuando hay más calor afuera o en el cerebro de la mascota de la que él es capaz de disipar. Empieza a dilatar las pupilas, a voltear la lengua y puede colapsar. Sí. Antes de cerrar, que ya nos informan que tenemos que irnos, hay personas que tienen mascotas que orinan bastante. ¿Usted recomienda paradas a medida que va el viaje para que el perro dé un paseíto rápido y siga el camino? Sí, es prudente. Siempre y cuando la seguridad lo permita, tenga cuidado donde se orilla, etc. Sin embargo, te digo rápidamente mi experiencia. En esta oportunidad viajé desde Venezuela con mi mascota. La traje en la cabina del avión. La llevé dos veces al baño, la llevé a que caminara y fueron 12 horas donde ella simplemente no estaba en su espacio y no pasó absolutamente nada. Una vez que llegamos a la casa, porque el viaje fue largo entre aeropuerto y aeropuerto, fue al baño sin ningún problema. Así que no hay que temer a menos que cuando tú eres padre responsable, lo sabes, tu mascota te lo dice con la mirada. Ya, no puedo más. No aguanto más en mi orillo. Pero si va tranquilo, va en tu regazo, va viendo por la ventana, no tienes que preocuparte. Doctor, sus redes sociales para que la gente se comunique en Semana Santa. Seguro. Arroba Doctor Otto TV. Doctor es abreviado. D-R-O-T-O-T-V en todas las redes sociales. Mi página web, mi canal de YouTube. www.doctorototv.com Ya lo saben.